Me enorgullece, siempre lo dije estando en vida y ahora pues que ya no está con nosotros, siempre para mí fue un orgullo ser hijo de él y lo disfruté mucho. Me hubiera gustado disfrutarlo un poco más, pero bueno, la voluntad de Dios es perfecta, a veces aunque una vez él no la entienda. Y nada, ahora estamos acá despidiéndolo, espero que él haya recibido ese cariño de la gente y la gente también haya podido despedirse de la mejor manera a mi papá. ¿Han sido horas muy duras desde el lunes? Muy, muy duras, muy duras, de mucha oración, de mucha fe, de esperar el milagro, pero como te digo, la voluntad de Dios, aunque no la entendamos, hay que aceptarlas porque por algo son. Entonces nada, estamos acá y a despedirlo. ¿Cuál es el recuerdo que más tienes en mente con Freddy? Muchos, muchos, muchos. Yo creo que igual el primordial fue cuando debuté, cuando lo llamé y le dije, pa, debuté, o cuando llegué a Santa Fe y le dije, pa, voy a firmar mi primer contrato como profesional, justo en Santa Fe. Yo creo que esos fueron momentos que me marcaron mucho con él y creo que nuestra relación también creció mucho después de eso. ¿Te aconsejaba o te regañaba? Ambas, ambas. Yo creo que más que todo eso era muy crítico y él, ponerle, yo tenía partidos, como lo dije anteriormente, en que yo me sentía que había terminado de jugar bien, quizás había salido figura de ciertos partidos y recibía la llamada de él y era para corregirme. Sí, pero pudiste haber hecho esto, tenías que mejorar esto, esto y lo otro. Entonces, como que nunca dejaba que yo me relajara. Y eso, la verdad, que lo agradezco mucho porque eso me ha hecho crecer mucho como jugador también. Sebastián, fue un momento muy duro cuando entraste a la habitación donde estaba él en la unidad de cuidados intensivos, que tomaste esa foto y la publicaste en redes, cuando le tocaste el brazo. Sí, porque quería que sintiera que yo estaba ahí, transmitirle la energía, hablarle. Yo creo que hice de todo, le puse las canciones que él cantaba, saludos de amigos, le contaba pues cómo me había ido en los últimos partidos. Hablamos de todo. ¿Un mensaje para la afición de Colombia, ya en esta despedida de Freddy? No, la verdad que agradecerles enormemente el apoyo y los mensajes positivos que me han estado enviando, tanto a mí como a mi familia. Yo creo que eso nos ayuda muchísimo a sobrellevar esta situación. Así que nada, agradecerles, nada más agradecerles y decirles que mi papá está vivo en los corazones de todos y hay que estar muy felices por eso. Gracias.